Hola amigos, bueno, estamos nuevamente acá con nuestro programa Museo Sin Fronteras viniendo del pasaje de un nuevo aniversario de la segunda batería antiaérea de libramento. Hoy cumple 44 años. Y lo lindo y lo coloso fue que semana pasada localizamos una foto de cuando ingresó la batería allá por 1900, 1930, 1932, acá en libramento, que vamos a publicitar. Hicimos una exposición muy linda de armas a pedida del comandante. Pusimos algunas pistolas, Pedro I, Pedro II, algunas armas. Pusimos una colección de sables muy linda, referente al primer imperio, segundo imperio, primera república, segunda república, primer imperio, Pedro I, segundo imperio, Pedro II, primera república, 15 de 1889, cuando se proclama la república en Brasil, y segunda con el inicio de Getulio Vargas. Yo lo comentaba en general de que dentro de los sables de la primera república hay piezas muy lindas y muy curiosas. Por ejemplo, cuando se proclama la república, fue de la noche a la mañana, al otro día las tropas se presentaron con el armamento, con el brazón de Pedro II, emperador de Brasil. Por mucho tiempo lo mantuvieron. Es decir, hubo república, se dejó el reinado de lado, pero las armas tenían el brazón de Pedro II, no había forma de cambiarlas rápidamente. Lo primero que se hizo, y yo trajo un ejemplo para que ustedes vean, por ejemplo, este es un sable de la primera república, se cambió el brazón de Pedro II por la república, pero la hoja, la hoja del sable sigue siendo, te dice, viva o emperador. Lo primero que se hizo fue cambiar la empuñadura de los sables, y luego, más adelante, 15 veces, no, 3 años después, 4 años después, ya comenzaron a aparecer los sables franceses con el brazón de la república. Entonces es una pieza linda y rara. Linda como sable, como arma, rara porque se borró el brazón del imperio, se puso el brazón de la república, pero la hoja del sable aún pertenece al periodo del imperio, ¿verdad? Entonces, en eso estuvimos hablando allá. Mateo le va a mostrar una foto, sacamos varias, se las voy a poner para que ustedes las vean. Y fue una reunión muy linda. Y ahora, esa exposición va a quedar para algunos días allí. Y después, dios mediante, al parecer, por decisión de superior, una parte del museo de la segunda batería también va a tener piezas del Museo Sin Fronteras. Acá tenemos una cantidad de piecitas lindas que hemos rescatado, pero primero tengo algo para todos ustedes comentarle, sobre todo para los amigos uruguayos, para los amigos de Rivera, que se formó un grupo, Museo, perdón, en Batalla de Taguarembó, donde nosotros, donde estamos preparando todo para el bicentenario de la Batalla de Taguarembó que aconteció acá en los territorios que hoy corresponden al departamento de Rivera. Vamos a hacer un homenaje. Es la última batalla antiguista en territorio nacional. Fue un hecatombe muy grande, una matanza muy grande, como lo hemos repetido más de una vez, con un gran misterio, que es muy raro que podamos resolverlo, porque a nuestros indígenas, a nuestros indios de las misiones jesuíticas y a nuestros gauchos, entre las 7 y las 8 de la mañana, nos agarraron a todos durmiendo. Rarísimo. A todos durmiendo. Los bomberos altiguistas famosos, que iban adelante de la vanguardia del ejército, 15, 20 kilómetros, nadie notó absolutamente nada. El galope de 2.000 jinetes. Tienen que sentirse de lejos. Si el baquiano, los 33 orientales, cuando éstos se pusieron un poco nerviosos, que no llegaba a la caballada, dicen la historia del folclore que puso su oído sobre el suelo y dicen que es en tranquilo, que mañana los caballos van acá. Y fue así mismo. Bueno, si llegaba a detectarse el galope de un caballo a cientos de kilómetros, ¿será que no se pudo detectar a 5 kilómetros? Un trote y un galope de 2.000 caballos debe ser un ruido tremendo. Y lo único que se logró hacer fue hacer un disparo de lo que se llama el cañón de guardia, que es el cañón que estaba cargado con el fin de alertar la cercanía del enemigo. Es lo único que tenemos. Llegaron y arrasaron con el campamento artillista en Tahuarembó. Mataron a más de 800 soldados. Amén de niños, mujeres y ancianos. Hasta el punto que los propios portugueses dicen que tuvieron que, los oficiales, tuvieron que refrenar a los soldados para que no siguiesen matando. Esos campos, esos lugares, se convirtieron en esa época en un campo santo de la raza oriental. En esa batalla murió la patria vieja. En esa batalla se decidió la suerte de nuestro territorio. Se decidió la suerte de nuestra provincia. Y fue lo que decidió Artigas posiblemente a partir para Paraguay. Entonces, en estos 200 años de la batalla de Tahuarembó, vamos a conmemorarla con un movimiento lindo que lo tengo acá, se lo voy a leer para todos ustedes. Y también los números de teléfonos para que las personas, las agrupaciones tradicionalistas, las agrupaciones criollas que quieran participar con mucho gusto. Dice Bicentenario, Batalla de Tahuarembó, es un cronograma tentativo, casi con un 80-90% de ser aplicado. Viernes 17 de enero, el 2000, la actividad va a ser el 17, 18 y 19 de enero del 2020. Cronograma, viernes 17 de enero del 2020, hora 16, concentración de jinetes en Ribera, que vamos a pasar después el lugar donde nos vamos a concentrar. Hora 17 del día 20, perdón, del día 17 del 2020, homenaje en Plaza Artigas, en Ribera. Hora 17 y 20, inicio de marcha 7 kilómetros. Primer campamento en Corporales, cantina en el lugar, fogón campero y guitarreada con los presentes. Sábado 18 de enero 2020, hora 8, salida de marcha Escuela 133, Platón 8 kilómetros, hora 12 y 30, almuerzo, hora 16, salida de marcha Estación del Ataque, 14 kilómetros, hora 20 y 30, cena. Campamento, festival, bailongo gratis. Domingo 19 de enero del 2020, hora 9, concentración de jinetes en seccional segunda, hora 9 y 30, desfile por el poblado, hora 10, acto homenaje, inauguración de monumento, termina marcha, actividades a Saudi Cantina, festival de danzas, grupos musicales. Están todos invitados y es necesario confirmar participación antes del 5 de enero para prever la comida y el alojamiento. Números de contactos, 093 95 96 18. Ricardo Méndez, 099 37 78 19. Gabriel Moreira, capataces de marcha. Entonces, acá está. Y me decían, comenzaron temprano. Sí, no es que hayamos comenzado temprano. Estamos en noviembre. Diciembre es un mes un poco diferente, ¿verdad? Que la fiesta, finalización del curso, actividades, y después, y ya no es entre enero. Entonces, tenemos que atacar ahora para tratar de ordenar, de organizar, de informar para que esta actividad, este homenaje a los 200 años de la Talla de Tocorrembó tenga, cumpla con el fin con lo cual nosotros queremos que se cumpla. Así que, los esperamos a todos. Entonces, ya pasé, voy a pasar nuevamente los números de contacto a los que están interesados, 093 95 96 18 y 099 37 78 19. Bueno, les comentaba que acá tenemos un grupito de piezas. Bueno, este examen lo traje para que ustedes lo vieran como elemento demostrativo de la diferencia que existía, el problema que hubo cuando, comentamos recién, se estableció la república, se proclamó la república en Brasil un 15 de noviembre de 1889 que al otro día las trupas se presentaron con las armas con el corazón de Pedro II, emperador de Brasil. Este es un típico sable de la caballería uruguaya, miren que lindo, acá tiene las lanzas, emblema de la caballería. Fue utilizado en las campañas de 1904. Es un sable francés. Nosotros, el Uruguay, sobre todo la oficialidad, usó enormemente o durante mucho tiempo sable francés, ¿verdad? De origen francés. Y este es otro, dice, República Oriental del Uruguay. Este perteneció a la infantería uruguaya. Empieza muy linda, también de, es un sable de origen francés que Mateo les va a mostrar ahora y acá tiene grabado, vuelvo a repetir, República Oriental del Uruguay. No sé si les mostré o no, yo comentaba que estuvimos comentando de las compras que realizamos un par de semanas atrás y no sé si les mostré esta pieza, no recuerdo. Es un Misericordia. Miren qué linda pieza. Todo trabajado. Es fin del siglo XVI, principio del siglo XVII, una pieza de colección realmente. Este puñal se llama Misericordia. Hay otro tipo de Misericordia también. Es un puñal como este, nada más que es mucho más frágil al encabarlo. Tiene una espiga muy fina que según la tradición se dice y que lo que he leído lo clavaban y lo quebraban. La hoja seguía su camino en el cuerpo. ¿Verdad? Es una pieza hermosísima, un cabo, todo el marfil, una estética muy linda y una hoja toda grabada toda la hoja grabada al ácido. Bien, es una pieza original. No fue tocada absolutamente a nada. Ni siquiera el filo es original. ¿Verdad? Dice, no sé si es cierto, lo comentaba mi amigo Mateo recién, que se tenía en ese entonces la costumbre que cuando se estaba templando el acero dice que se lo templaba con veneno. No sé si es cierto. La verdad que lo he leído y así como lo he leído eso lo estoy comentando a ustedes. ¿Y qué efecto podría tener ese veneno en una hoja cuando se enfriara? No lo sé. De repente sí, de repente no, era eficaz. Entonces, igual siempre recomiendo que cuando estamos en presencia de un tipo de estas piezas evitar cortarse o pincharse. Acá tenemos otro modelo muy lindo, muy lindo, pero ya diferente. ¿Vieron? Es español. El cabo, estoy casi seguro que no es original, aunque la originalidad de él está dada que tiene aproximadamente 100 años como mínimo, ¿verdad? Pero tiene otro tipo de empuñadura. Pero la hoja es hermosísima, hermosísima. Y aún conserva el filo original. después otra pieza que conseguimos me la trajeron de Paraguay. Tenemos una parecida. Es un estribo hizo hace más o menos 20 días que me lo trajeron. Es un estribo con el antiguo escudo nacional. ¿Vieron? en bronce. Lo sacaron, dice, de los campos de Tuyutí, donde fueron las grandes batallas en la guerra del Paraguay. Se ve que tiene que haber pertenecido a un oficial uruguayo que tuvo la mala suerte de caer en el campo de batalla. Quedó, quedó. Y no se estropeó porque es de bronce. Si ese ha sido otro material, posiblemente se hubiese estropeado. Pero esos campos, sobre todo ahí en Tuyutí, son campos que te preservan enormemente el material que pueda caer, que el soldado pudo haber perdido. Esa batalla fue terrible. Hubieron más de 10.000 personas. Ya creo haberlos comentado, ya estuvimos hablando un poquito de lo triste que fue esa batalla de la guerra del Paraguay. Esta es una pesita muy linda. La encontraron en los campos que se llaman de la llena Ducatí. John Francisco hace aproximadamente, no hace mucho, unos 20 días, cazadores andaban en la zona y la encontraron y me la trajeron para el museo. Es una forja criolla, ustedes pueden darse cuenta que es una pieza que fue hecha por un herrero hacia el apuro posiblemente. pero la punta igual, aunque sea forja criolla, tenía mucho mensaje, mensajes de muertas, ¿verdad? y la consideramos muy interesante porque conforma parte de la historia de nuestro territorio. Creo que nunca hablábamos de Ducatí. Vamos a preparar un programa sobre la llena Ducatí, Juan Francisco y vamos a hablar de lo que se hacía allí y vamos a citar lo que decía Florencio Sánchez de lo que acontecía en los campos de Juan Francisco.